¡Ey! ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Oh! 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 Era una paga paga, era un gran apagón Rapidito en la lucha se apaga, está alentado Era una paga paga, era un gran apagón También voy ayudando a iluminar esta nación Si el cielo llora, píjame ya Bajo la lluvia yo contigo lloraré Si el cielo llora, píjame ya A gente los ángulos, lirulí, lirulí, lirulí No, 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 al apagón Con una pierna salpicada de emoción No, 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 al apagón Voy a brillar con mi dios en el corazón No, 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 al apagón ¡Ah! Gracias.